Una chica que es una apasionada del mundo y la moda desde pequeña y creo que tengo que aportar algo nuevo. Creo el blog en marzo y desde entonces voy actualizando todas las últimas tendencias, ya voy sacando mis looks pero un poco vergonzosa en ese sentido y muestro un poco mi forma de ver la moda. Yo creo que ahora mismo es una de las cosas más especiales que tengo porque es mi espacio, es el sitio donde yo puedo expresarme y puedo también conectar con otra gente que tiene la misma pasión que yo. El nombre viene, bueno no tiene nada que ver con el mundo de la moda, pero viene porque es el nombre de una canción muy especial para mí, porque fue el vals que bailé en mi boda, entonces es una canción que se ha convertido en muy especial y por eso lo elegí. Creo que al principio no me mostraba tal y como yo era en realidad por el tema de que no sé tampoco quién hay detrás, entonces te da un poco de reparo, pero yo creo que ya he perdido esa vergüenza, ya llevo más meses con el blog, entonces ya me muestro tal y como soy, opiniones, críticas y yo creo que de momento está bien. Una visión diferente, una visión diferente de cómo yo veo el mundo de la moda, sí creo que lo veo como un mundo un poco a veces surrealista, por cómo puede llegar a ser la gente, pero no sé, yo quiero ser natural y mostrar mi visión. Bueno yo creo, siempre he pensado que con el estilo se nace, yo creo que te puedes poner lo que quieras, pero si tienes estilo, tienes que saber llevar también la ropa, no es lo mismo verla en una persona que verla en otra. Y la moda, es que no te podría decir con una palabra lo que significa la moda, yo es que es una pasión que tengo, entonces te podría decir mil cosas, pero para mí es un punto muy importante. Pues ahora mismo estoy actualizando cuatro veces por semana y lleva muchísimo trabajo, yo creo que hasta que no se tiene un blog no se sabe del trabajo que lleva. Me puedo pasar horas y horas al día con el ordenador, mirando revistas, leo libros, veo revistas internacionales, blogs, de todo, vídeos y es duro, es duro porque hay veces que sientes que nadie te valora tu trabajo, entonces un poco frustrante a veces, pero luego también te das cuenta que hay personas que te escriben y te van diciendo sigue con el blog, te dan ánimo, entonces yo creo que eso es lo que te da ánimo para continuar. Yo ya llego al armario y hay veces que es mejor improvisar que estás pensando un rato antes que me voy a poner hoy o para tal evento, para tal fiesta, yo creo que muchas veces es mejor improvisar y ser rápido. Yo siempre soy partidaria de no seguir la moda como nos la venden en la revista o ahora con el tema de los blogs, porque no a todo el mundo nos sienta bien una prenda, una tendencia, pero sí está muy de tendencia este año las tachuelas, no pueden faltar, todos en complementos, pantalones incluso, chaquetas, el camuflaje, el leopardo que se llama muchísimo, lleva ya varias temporadas pegando fuerte y el rojo también me gusta mucho, ya eso ya opinión también personal, el rojo me gusta muchísimo. Como te he dicho antes, sigo muchísimo a blog. Sí que me gusta muchísimo Olivia Palermo, que yo creo que es la chica del momento y Alessa Chan también me gusta muchísimo, pero si me tengo que quedar con una, con Olivia Palermo. Yo lo que nunca me pondría es una bota blanca, porque no sé, también no va con mi estilo, quizás se lo vea otra persona puesto y me encanta, pero no me lo pondría nunca. Luego, por ejemplo, lo que no me gusta es llevar todas las tendencias más punteras juntas, no ponerte cuero, camuflaje, tachuelas, no llevar todo junto, sino saber combinarlo bien para ir elegante y no ir sobrecargado. Soy más clásica, pero voy adaptando las tendencias a mi estilo, nunca quiero perder mi estilo, porque si no ya un poco, yo creo que ya es cuando meter la pata, digamos, en ese sentido. Bueno, pues sobre todo es cómodo, aunque lleve un tacón alto, pero es muy cómodo y he decidido ponerme esta chaqueta chanelera, que es de Zara y que es súper cómoda y a la vez va sofisticada. Una camiseta, que sea mucho, que tengan letras y... Y luego el collar, yo creo, uno de los collares que más se han visto en esta temporada, que es de El Águila. Luego unos jeans y mi bolso todoterreno, que lo llevo para todo. Bueno, yo ahora siempre estoy llevando este reloj dorado, se llaman mucho esta temporada los relojes masculinos, sobre todo un dorado. Luego se llaman también mucho los collares, más sí collares, collares joyas, que te cambian un look, te lo hacen más sofisticado y más elegante. Luego también se llaman muchísimo, llevan muchas pulseras, que a veces a lo mejor puede resultar incómodo, porque vas un poco. Y para mí el complemento que no debe faltar es un buen bolso. Yo soy fanática de los bolsos y de los zapatos, pero sobre todo de los bolsos. Tengo muchísimos y es una cosa que no debe faltar, yo creo, un buen bolso. Yo creo que Córdoba viste bien. Creo que Córdoba viste bien porque se ve en la calle, ¿no? Yo creo que además ahora hay chicas que están aportando más en el mundo de la moda, chicas blogueras. Este programa, por ejemplo, también está aportando cosas nuevas y yo creo que se está empezando a mover ahora al mundo de la moda. Pues nervios, no sabía si darle a actualizar o no le daba, estaba ahí. Y el primer post fue explicando el nombre y sobre todo dándole la gracia a toda mi familia, a mi marido, que son mi principal apoyo y gracias a ellos sigo con el blog porque son los que están ahí al pie del cañón animándome y orgullosos de mí, ¿no? De que siga con ellos. Mi marido me ayuda muchísimo. Sobre todo me apoya emocionalmente porque hay veces que ves que no llega a lo mejor a más de lo que te gustaría, ¿no? Y que luego también me lo llevo a todos los desfiles, a todos los eventos. El pobre tiene que estar allí, ¿no? Y luego también de fotógrafo. Entonces le tengo que agradecer mucho, muchísimo cariño de la gente. No sé, es que nunca pensé que pudiera llegar a tanta gente y que la gente eso, que te muestre su cariño con unas simples palabras y, no sé, el enganche que estoy teniendo todos los días, que tengo ganas de llegar a casa y mirar los comentarios, ¿no? Y muchas cosas guapas. Pues me gustaría seguir con él todo lo que pudiera. Sé también que esto es un boom de blog, no creo que se llegue a mucho más, pero sí que me gustaría dedicarme al mundo de la moda. Siempre la parte de atrás porque me gusta todo el tema de las editoriales de moda y, a ver si hay suerte, pero mucho trabajo. Pues bloglavalsamelie.blogspot.com.es y también en Facebook me podéis encontrar y voy actualizando casi todos los días y allí encontraréis todas las tendencias más punteras y mi visión de la moda. Desde la balsa me lío. Deseos feliz Navidad y feliz año. Que lo paséis genial con toda vuestra familia y vuestros amigos.